casita en buen estado y a precio económico en venta, solar de 235 metros cuadrados, dos dormitorios, dos baños, sala, cocina, comedor, terraza pequeña en la parte trasera, patio, documentos en regla, ubicada en zona en progreso residencial, precio 1.500.000 pesos. Para mayores detalles, comunícate con nosotros, estamos para servirte. Gracias. 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 Gracias.